Mi amor, ¿podés llamarme? Por favor. Bernarda desapareció y a mis hermanos no les importa. Te necesito. Me siento sola. Chau, llámame, por favor. Ana, Ana, tenemos que hablar. No, de verdad, no quiero hablar. No, escucha, sé dónde está tu tía. Sé dónde está tu tía. No debería decirte nada. Con lo mal que me tratás, no debería decirte nada. Pero lo hago porque estoy enamorado y así debe actuar la gente enamorada. ¿Qué averiguaste? Estamos en Buenos Aires, en un hotel. Escuchame, tengo la chata lista. Si querés salimos ya, nos vamos y ya.